En sesión plenaria del Consejo Regional realizada la mañana este martes, los consejeros aprobaron más de 820 millones de pesos para financiar proyectos relativos a la seguridad ciudadana que se implementarán en la región. Durante la jornada, el Pleno del CORE revisó el trabajo que desarrollaron las distintas comisiones durante las últimas dos semanas. Se trató de iniciativas relativas a los ámbitos de deportes, infraestructura, desarrollo social, fomento, medio ambiente, vivienda, régimen interno y seguridad ciudadana. En este último ítem, los consejeros regionales aprobaron la propuesta que incluyó el financiamiento para concretar los proyectos ganadores del concurso del 6% del FNDR de Seguridad Ciudadana. Se aprobaron los fondos para 20 proyectos de la provincia de Iquique y 8 en la provincia del Tamarugal. Otro de los puntos destacados en la Comisión de Seguridad Ciudadana corresponde a la aprobación del proyecto Reposición de Equipamiento Tecnológico del Laboratorio de Criminalística Regional de Iquique de la PDI por un monto de más de 576 millones de pesos que se aprobaron para reparar y actualizar los laboratorios destruidos durante el último terremoto que se acudió a la ciudad en abril del año 2014. También durante el pleno del CORE se revisó el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente que preside el consejero Pablo Zambra, en la cual se revisó la problemática presentada por los alcaldes de Iquique, Mauricio Soria, Manquiavelo y de alto auspicio, Patricio Ferreira respecto al eventual vertedero impulsado por la empresa Cosemar. La iniciativa considera implementar un trabajo mancomunado entre ambos municipios que permita crear una corporación que impulse la habilitación de un relleno sanitario que pueda ser utilizado por ambas comunas, que cumpla con los más altos estándares y que signifique un costo cero para los vecinos. Luego de escuchar a los alcaldes Soria y Ferreira en comisiones desarrolladas durante esta semana y dado los argumentos expuestos, los consejeros, por unanimidad, decidieron apoyar la iniciativa para impulsar este proyecto y darle prioridad con el fin de implementar lo antes posible este proyecto.